minutos, como cada miércoles, gracias por estar aquí con nosotros en el día número trece de las campañas, Kenia López Rabadán, jefa de oficina de Xochitl Galvez, Kenia, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Mauricio Cantú, vocero de la campaña de Claudio Xema. Una hola, Mauricio. Muy buen día, Susana. Y ahora nos cuentas que vas a ser candidato a la alcaldía de Monterrey, pero antes déjame saludar al querido Gibran, candidato a diputado por Movimiento Ciudadano. Oye, tenemos aquí dos candidatos. ¿Cómo ves? Sí, puro poder, qué verdad. ¿Tú, Gibran, estás en Pluri? Voy en la lista. O sea, en la Cámara de Diputados. Digo, vamos aquí a estar promoviendo el programa del partido en el lugar cuatro de la cuarta circunscripción. O sea, ¿entras? Yo creo que sí. De Morena, de Morena, de OMC, sí. Sí, ¿no? Sí, porque la cuarta no se da las más fuertes. Bueno, pues, aquí hay dos candidatos, a la Cámara de Diputados y a la alcaldía de Monterrey, y mira, perdón, va a mí. La ciudad, pues, más importante del norte del país, económicamente, en población, hay muchos problemas y se tiene que trabajar profesionalmente. Va Mauricio Cantú por Morena, Adrián de la Garza por el PRI, no sé si van en alianza ahí. Sí. Sí, PRI-PAN y esto. Sí, PRI-PAN. Hay un. Se los tomaron, ¿verdad? Está el tema en el tribunal. Entiendo que es la intención. Por lo pronto me voy a circunscribir a decir. Se va a acabar de caer eso. Ah. Hay que esperar a que se define el tribunal, pero sí. Y Mariana Rodríguez, DMC. Es correcto, la mujer que tiene la agenda de cuidados, por lo menos la más notoria del país. ¿Cómo van las encuestas? Pues todavía no salen, pero estamos muy fuertes, la gente es obradorista en el norte, a diferencia de lo que, claro, definitivamente, y lo que lo que vemos es una esperanza en un cambio. En Nuevo León, pues, ya gobernaron todos, PRI-PAN, Movimiento Ciudadano, gobiernos frívolos, superficiales, y hay que buscar ahora sí que llegue la transformación al Estado. Pues va a estar buena la competencia de Andalagarza, un político muy conocido ahí en en Nuevo León, por supuesto, fiscal, alcalde de Monterrey, y Mariana Rodríguez, pues, una revelación, ¿eh? De la política, la verdad. De la comunicación política, del sentido, te decía, de los cuidados. Antes, durante mucho tiempo, las primeras damas en los gobiernos estatales y en el gobierno federal se dedicaban a esta agenda, no se llamaba todavía agenda de cuidados, y Mariana ha traído una reformulación y una revitalización de ese papel, y se ha convertido en una figura independientemente de su esposo, el gobernador Samuel. Es mucho más inteligente que Samuel, ella, ella es más lista. A ver, perdóname, ¿cómo que independientemente de su esposo? Es que cuando nos visitó, cuando nos visitó. Estoy confundida, mira nada más. No, ya le pido, pero ya nos llegues. Ya no hay primeras damas, mi querido Gibran, porque no hay segundas damas ni terceras damas. No, por eso dije que en el pasado. Ese concepto ya no lo usemos, porque. Por eso dije que se reformuló. Entonces, ¿no te gusta cómo está gobernando Samuel García? No, yo creo que lo hace bien, pero creo que Mariana tiene. Lo hace con una superficialidad. Su propio capital político, su propia agenda, y que por eso ha destacado también. Cuando nos visitaron en la laguna, Samuel y Mariana, digamos, es como si tuvieras a dos figuras distintas, cada una con su público. Ajá. Para las fotos, para la conversación, en el mítin y lo que quieras. Y. Entonces, sí, una revelación. Y Mariana estrella, ¿no? Ahí, bueno. Pues, suerte. Gracias, Susana. Dices que las encuestas te ponen. Pero no se preocupan, aquí voy a seguir viniendo los miércoles. No, la verdad que bueno. Eso esperamos. Oye, ¿has hecho campaña en territorio algún día? O sea. Sí, claro, muchas veces. Horte de diputado federal, ¿no? Muchas veces, ahorita ya no soy diputado federal, pero sí he hecho campaña. Ah. Yo creo que lo primero que se tenga que hacer es un diagnóstico. Un día en que la campaña vendiera a la Ciudad de México de Monterrey, se te va a decir, hijo de madre. Ah, pero este chavo, este chavo, este chavo. Tenemos energía, tenemos todas las ganas, vaya. Bueno, bueno, vamos a otra cosa. Ayer, vamos con lo que dijo el presidente. Ayer, el presidente dice que se podría estar preparando un golpe de estado técnico. Eso dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Están por notificarme yo. De que yo no hable nada del proceso electoral, con la amenaza de que van a levantar un listado de todas las supuestas infracciones que yo cometa, para darle valor o utilizarlas, las infracciones, en el momento de la calificación de la elección. Y mis libertades, ellos pueden calumniar libremente, y yo no puedo ejercer mi derecho de réplica. Van a dar un golpe de estado técnico, van a hacer un fraude electoral desde los tribunales, desde el Poder Judicial. Eso dijo ayer el presidente, hay varias reacciones del tribunal electoral por parte de la magistrada Mónica Soto, y también esto dijeron ayer de la Coparmex. Vamos a escuchar y me cuentan qué opinan sobre esto. Con respecto a la intervención del presidente en el proceso electoral, la ley electoral es muy clara y esperamos que el INE haga su parte en pedirle al presidente, así como a gobernadores y otros miembros del Ejecutivo que no participen en el proceso electoral. Golpe de estado técnico, Kenia López Rabadán. Bueno, primero que nada decirte querida Azucena, que para mí es claro, Xochitl Galvez está subiendo en las encuestas, eso ya lo sabe López Obrador, eso ya lo saben en Palacio Nacional, y por eso es que él empieza a acusar fraude electoral, eso es lo que dice. Fíjense nada más la chulada, digamos, de la escena, López Obrador está aterrado, sabe que su corcholata no sube, sabe que la gente está cansada de este país ensangrentado, López Obrador es un pésimo perdedor, perdió en dos mil seis y no lo aceptó, perdió en Tabasco y no lo aceptó, es claro que con estas palabras López Obrador lo que está diciendo es Claudia Sheinbaum va a perder. Qué bueno que hay instituciones, qué bueno que la presidenta del Tribunal Electoral, el Poder Judicial de la Federación, la magistrada Mónica Soto, tiene la fortaleza de decir, eso no va a pasar, México tiene instituciones claras, y yo te diría, Xochitl Galvez está tan fuerte que por eso López Obrador está ya pensando en que le van a hacer fraude electoral, cuando todavía, por cierto, faltan tres meses para la elección. A ver, coincides, Gibran, con lo que dice Kenia, el presidente se siente perdido. ¿Cuál es la intención que ahorita me cuentas tú, Mauricio, cuál es la intención del presidente de lanzar este dardo? Es, mira, primero creo que responde a los cambios en sus intelectuales orgánicos, mientras antes lo acompañaba Jesús Ramírez Cuevas, cada vez se escucha más al Fisgón, que es el director del Instituto de Formación Política de Morena, y que trae este rollo del golpe blando desde siempre, independientemente de que presumen la aprobación del presidente, actúan como si estuvieran repudiados totalmente, es una retórica sumamente peligrosa. Eso no es cierto. A ver, adelante, Gibran. Es una retórica sumamente peligrosa porque dobla la apuesta de violar la ley. Ya he dicho en esta mesa que si la ley se aplicara, entonces no tendrían registro las candidatas, ni Claudia Sheinbaum, ni Xochitl Galvez, porque tienen una campaña previa de mucho tiempo y mucho dinero que no se ha fiscalizado correctamente. Bueno, ahora ni los modos más mínimos, que por cierto se construyeron en la ley por la intervención de López Obrador contra los dichos de Vicente Fox en la campaña de 2006, ahora ni esos límites mínimos se quieren respetar y eso nos coloca en la antesala de una disputa que puede llegar a la violencia. ¿Qué va a pasar si de repente un tribunal decide si aplicar la ley? Y hay una protesta masiva contra esa aplicación de la ley que la vemos ahí transparentemente. ¿Van a gritar fraude? ¿No, Mauricio? Habrá quien pida contenerse, contener a favor de la ley y habrá quien pida la resistencia civil pacífica o no. Adelante. Gracias, Susana. Mira, a ver, es muy obvio y evidente la preferencia del pueblo de México por la doctora Sheinbaum. Todas las encuestas, por lo menos todas, más de treinta por ciento arriba de las encuestas, más de sesenta por ciento de las preferencias, es decir, la gente quiere que continúe en el segundo piso la transformación. Ella ve el gran potencial de nuestro país, tenemos once mil kilómetros de costas en el Pacífico, el Atlántico, los dos océanos con más tráfico comercial, recursos naturales, tenemos tres mil kilómetros de frontera con el país económico más activo, tenemos ciento veintiocho millones de mexicanas y mexicanos, se está capacitando y dando educación a los jóvenes, se está buscando realmente garantizar derechos y oportunidades que ya se está haciendo por cinco años y vemos la tendencia, por eso se está bajando los homicidios, se están bajando los delitos, se está aumentando la cantidad de jóvenes que están estudiando. La doctora, solamente la Ciudad de México, bajó cincuenta y un por ciento la tasa de homicidios, cincuenta y ocho por ciento los delitos de alto impacto, creó dos universidades, becó a más de un millón de jóvenes solamente en la Ciudad de México, se tiene el abasto completo de agua, que es lo que se está viendo. El abasto completo de agua. Se está viendo, sí, definitivamente, y en Monterrey, pongamos el ejemplo, pongamos el ejemplo en Monterrey, que es la mitad de la población y no se, y no tiene el abasto, con la mitad de la población, por gobiernos frívolos como los de Gibran, de MC, de un gobernador, pues que no se enfoca en solucionar temas, se enfoca en sus redes sociales, le mete millones de pesos a sus redes sociales, y también yo le quería decir a Kenia, ayer estuvo en el Tribunal Electoral, junto con su compañero Rubén Moreira, ¿a qué fueron al Tribunal Electoral? ¿Vieron? No, no, no. ¿Tú no estuviste? ¿Ahí estuvieron? Yo estuve yo, ahí está mi foto, perdón. Ahí está, entonces, ¿qué fueron a hacer el Tribunal? Es que estás mintiendo. O sea, sí estuve yo. A ver, se acabó el tiempo. Entonces, ¿qué tema fuiste a ver al Tribunal? Deja que responda la pregunta. Primero, nada más comentarte, ¿el coordinador Moreira no fue? ¿Fui yo? También fue Moreira. No, sí. Ahí está. ¿Cuánto cuesta? ¿Tu candidatura? ¿Tu candidatura? Vámonos. O sea, oye, tenga pantaloncitos. Entonces, tenga pantalon. Acepte que estuviera en el tribunal. A ver, vamos. ¿Qué están haciendo con los tribunales electorales? O sea, que hablemos claro. Debe ser una cosa. La voluntad del pueblo está muy clara. No quieran tumbar la voluntad del pueblo con los tribunales. Eso está diciendo el presidente. A ver, acá son tres mentiras brutales. Una. ¿Tuviste? ¿Tuviste el tribunal o no? Una, no estuvo el coordinador. Te dije, si estuve yo, no estuve el coordinador de Moreira. Una mentira, dos mentiras, no hay agua en la Ciudad de México. Tres mentiras. No, no, no. La. 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 Pero no te pongas nerviosa. O sea, nada más. ¿Por qué esto? Es porque mientes. Ahorita te digo, pues, lo puse en redes sociales. Se la pasa por los magistrados. Hay acuerdos, hay acuerdos en los cultos. Si lo puse en mi Twitter, no puede haber acuerdos en los cultos. No seas, no seas absurdo. Déjala que conteste. Le haces una pregunta, nada más déjense que conteste. Quedan cuarenta y cinco minutos. Que la derecha no quiera tumbar la voluntad del pueblo por medio de tribunales. Y tercero, los datos que estás dando, según tú, de la de la Ciudad de México, son mentiras. Es que tú vives Nuevo León. Lo que dices de la Ciudad de México no es cierto. Ahora, sí fuimos, por supuesto, estuvimos y lo puse públicamente con la presidenta Mónica Soto y con el magistrado Fuentes, porque nosotros fuimos a reclamar tres cosas. Primero, el narco está metidísimo en la elección. El narco estuvo con Gerardo García, la secretaria y seguridad de Caderón del Partido de Kenia. Segundo, está invirtiendo recursos en los candidatos de los dos. Y tercero, por supuesto que no puede ser que el gobierno de Morena lo permita.